Música Yo le estoy esperando, yo estoy, yo le estoy esperando Alábelo, alábelo, alábelo del corazón Alábelo, alábelo, alábelo del corazón Yo le estoy, yo le estoy esperando Yo le estoy, yo le estoy esperando Alábelo, alábelo, alábelo del corazón Alábelo, alábelo, alábelo de corazón Pero quien es el que vive, Cristo es el que vive Pero quien es el que salva, Cristo es el que salva Pero quien es el que salva, Cristo es el que salva Y Cristo viene, a su nombre gloria Y Cristo viene, a su nombre gloria Cristo me dijo que me triega otra vez, me triega otra vez Cristo me dijo que me triega otra vez, me triega otra vez Yo estoy, yo le estoy esperando Yo estoy, yo le estoy esperando Alábelo, alábelo, alábelo de corazón Alábelo, alábelo, alábelo de corazón Yo estoy, yo le estoy esperando Yo estoy, yo le estoy esperando Alábelo, alábelo, alábelo de corazón Alábelo, alábelo, alábelo de corazón Alábelo, alábelo de corazón Gracias.